En el día de hoy la asociación de agrimensura hemos decidido hacer un tapón que culminó con el cierre de la puerta principal de la Universidad de Santo Domingo Recinto San Francisco. Estamos exigiendo lo que es una licenciatura para agrimensura, pero una licenciatura que es más que merecida. Porque un estudiante de agrimensura hace una carrera universitaria, se gradúa, pero bien, solo es un técnico profesional, lo cual lo impide de hacer maestrías, doctorados, especialidades, etc. También lo impide de realizar trabajos fuera del país. O sea, que eso quiere decir que un agrimensura está graduado o capacitado simplemente para ejercer durante los confines de los 48.000 kilómetros cuadrados que tiene la isla. Eso es una injusticia. ¿Cuál ha sido la respuesta por parte de las autoridades? La respuesta de las autoridades ha sido siempre la misma. Que están trabajando, que se puede lograr, pero nunca hacen nada. Tenemos, se podría decir, un decano malcriado, que cada vez que lo presionan ante el consejo universitario, él simplemente dice que se retirará y no volverá más al consejo. Es un manipulador, por así decirlo, en cuanto a la licenciatura. No sabemos cuáles son sus intenciones de mantener en el retroceso del tiempo a una carrera, lo cual él fue elegido para velar por ella, al igual que las otras carreras más de la facultad.